Elinja está triste porque su perro no tiene teléfono. Elena no está contenta porque su gato no tiene teléfono. Pobrecito gato. Yo no estoy contento. Yo estoy triste porque mi gata no tiene una computadora. Elinja está triste porque su perro no tiene teléfono. Y Matt está contento porque él comió una cena rica. Él comió una hamburguesa de verduras, huevo y aguacate. Joanna está triste porque su borrega no tiene una computadora naranja. Pero Joanna está contenta porque su té está muy dulce y rico. Preguntas. Número uno. ¿Elina está triste? Sí, ella está triste. Número dos. ¿Y por qué está triste, Elena? Porque su gato no tiene teléfono. Número tres. ¿Elina está contenta? No, no está contenta. Está triste. Número cuatro. Número cuatro. ¿Estoy contento? No. Estoy triste. Número cinco. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy triste? Estoy triste porque mi gata no tiene una computadora. Número seis. ¿Joanna está contenta? Sí, ella está contenta. Número siete. ¿Joanna está triste? Sí, ella está triste también. Número ocho. ¿Por qué ella está contenta? ¿Por qué tiene un salmón muy rico? Número nueve. ¿Y por qué ella está triste? ¿Por qué su borrega no tiene una computadora naranja? Una computadora, una iMac. Número diez. ¿Por qué Matt está contento? Porque él tiene una cena muy rica. Él tiene una hamburguesa de verduras, un huevo y un aguacate. Número once. ¿El ninja tiene un problema? No, pero su perro no tiene un teléfono tampoco. Es un problema para el perro.